Sí, como te decía, el negocio de las hamburguesas ha estado fracasando últimamente. Últimamente ha fallado. Tres veces ya hemos fracasado el negocio de hamburguesas. No podemos seguir así. Necesitamos a un nuevo gerente. Y Jaffe a poner un letero. Está la finanza muy baja, la verdad. Las hamburguesas han fracasado múltiplemente. Oh, se solicita gerente. Ve y abre la puerta. Ve, ábrela tú. Sí. Dije, tú ven para acá. Insolente. ¿Quién es? ¿Viene por el empleo de solicitar gerente? Pásale. Sí, claro, sí. Bueno, ¿qué me dices de nuestra experiencia laboral? ¿Y qué experiencia tienes con las hamburguesas? Oh, sí, hamburguesas. Pues he vendido algunas hamburguesas en algunos establecimientos. Y también algunas veces he trabajado en marinela fabricando pingüinos. Ah, muy bien. Entonces has hecho pingüinos. Jefe, no sé si debería intervenir en esto, pero ¿no cree que debería ser usted quien entrevista al gerente? Tienes razón. Pelón, blando de aquí. Sí, jefe. Lo siento, pelón. Bueno, continúa con lo que estabas diciendo. Pues no sé si esto sirva de algo para obtener el empleo, pero di clases en la preparatoria 23 de química. Interesante. Contratado. Señor, aquí le traigo su nombre. Oh, muchas gracias. Ven, siéntate. ¿Cómo te llamas? Me llamo, me dicen Ale. Ay, qué lindo nombre. Gracias. ¿Qué edad tienes? Eh, 21. Oh, muy joven. ¿Verdad? Ay, no me toques ahí. Oh, perdón por un bien atrevimiento. No, sí, entonces le dije, chupa el perro. Oye, sí. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda, chavos? Ya está. ¿Qué, estás más cansado, no? Sí, siempre son así. ¿Y esto nuevo? Siento lástima. Eh, ¿qué tal? ¿Ahora dónde nos vamos? No sé. Pues, ¿tú qué dices? Al fantasy, ¿no? Uy, pero que no ahí las chicas tienen sida. Y nepe. ¿Cómo la hija del dueño? Oh, sí. Esa tipa parece una tabla. Tenía más chichis mi exnovia. Uy. Ahora sí estamos solos. ¿Eres hombre? Sí, te dije que soy Ale, Alejandro. Oye, ese es Sotelo. Vamos a pedir disculpas. Sí, es Sotelo. Vamos. Sí, lo voy a ver. No, sí. Hola, Sotelo. Ah, hola. Eh, veníamos a pedirte discul... ¿Qué es esa? ¿Es una pala? Porque tienes una pala ahí. ¿Dónde estarán Otelo y mi hija? Bueno, otro negocio que fracasa. Al menos tengo carne para mis hamburguesas. I'm so happy, I'm happy and lucky me. I just go my way, living every day. I don't know... No, no, no. Yo... Un poquito. Y...